No son No son Y que vivan los ingenieros de los no sopa Y lo voy a para los cumpleaños Ilse, Ilse ¿Dónde está Milton? Ilse no llegó Pero antes de ponerle la polera a Ilse, querido ¿Qué va a pasar? Este presente Oye, querido Chinaota Vení, traeme ese vaso Traeme ese vaso también, papi Por favor Prendese esa cosa Y el grupo se llama No son No son No son No son Soplando la vela Soplando Que viva la cumpleañera Y ahora Seco 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 Si lo terminas ¿Dónde No ¿Dónde está No son? No son No son No son No son No son ¿Dónde está la polera de Nico? ¿Dónde está la polera de Nico? Se la pone la polera, la polera Se la pone la polera, la polera, se la pone la polera, la polera Hasta abajo, la polera, hasta abajo, la polera, hasta abajo La polera, hasta abajo, la polera, hasta abajo, la polera Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Y de parte de Nico Discoteca Ahí estamos entregándole este presente Con mucho cariño Para este grupazo Quizás Quizás llegó el momento de decir que yo Voy a pertenecer a un nuevo grupo ¿Cómo se llama el grupo? ¿Cómo se llama el grupo? Gracias Porque yo voy a pertenecer a esta familia Si ellas lo quieren El grupo no son mal una buña Arriba No son mal No son No son Y lo más importante Beso con lengua ¿Dónde está? Beso con lengua Beso con lengua Beso Beso En el cuello Besito Se va en el cuello En el cuello En el cuello En el cuello Besito En el cuello 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 ¡Oy, ay, ay!